Dos familias de Atillo 5 se quedaron sin pertenencias luego de que un incendio devorara las viviendas en que habitaban. La emergencia se presentó en una alameda. En cuestión de minutos, las llamas redujeron a escombros y cenizas todo lo que se encontraba dentro de las casas. En el momento yo estaba acostada. Cuando me dice mi nuera, me huele como a humo. Entonces yo como en el sueño yo dije que hicieron humo. Y digo yo, humo, se está quemando algo. Y así como que se quema algo, dijo mi nuera. Entonces yo me paré de la cama y corrí a hacer instantáneo a coger unos pantalones del chiquito, que es el nieto que yo cuido. Y luego me agaché así y junté dos pares de zapatos de mi hijo. Nada más. Fue todo lo que yo cogí. Y luego salí y los puse. Le dije papi, cuide. Y regresé otra vuelta adentro y me acordé de una plata que tenía en un mantel de la cocina. Y fui y saqué esa plata. Y yo, señor, me quedó otra plata. Mi bolso y yo andábamos haciendo compras. Mi bolso. En mi bolso tengo yo una plata y bastante porque andábamos comprando la ropa al niño. Y entonces, pero mi hijo no me la cobró porque me dice, mami, yo después le cobro la plata, usted yo ahora pago y después nos arreglamos. Entonces yo vine y traté otra vez de entrar y ya no pude entrar más. La tercera vez ya no pude entrar más porque eso fue instantáneo. A los bomberos se les dificultó el acceso a las viviendas incendiadas debido a que están en Alameda. Mientras que el único hidrante que existe presentó problemas. Antes no teníamos. Lo pusieron también por una emergencia que tuvieron en el bajo. Y dice el señor que el hidrante no funcionaba. Y yo decía, pero ayúden a jalar las mangueras, pero que vengan rápido para que salven esto. Y yo decía, mi amor, cuida esto, cuida esto. Y yo le dije al muchacho, muchacho, sáqueme ese regalo del chiquito que está en esa puerta, sáquemelo para salvarlo por lo menos. Y mi hijo ya no supe cómo fue que hizo para sacar un tele. Nada más y los demás teles todos explotaron. Ingeniería de los bomberos realiza la respectiva investigación. Sin embargo, todo apunta a que un cortocircuito generó la emergencia.